Buenos días Venezuela, nuevamente con ustedes aquí en Encendido. Hoy Ana Rosa tampoco nos acompaña, problemas personales que está resolviendo. Yo creo que ya mañana si viene Ana Rosa, deja de estar ausentándote mucho tiempo de este programa que es tuyo, que es nuestro y es de los venezolanos. Hoy voy a comenzar señalando dos cosas importantes. He estado en la Feria del Libro, hemos estado también en un acto muy hermoso, en la celebración de los seis años de la Revolución Rusa. Pero ahí se bautizó este libro que tengo acá en mis manos, que es un libro muy interesante. Lo escribió hace muchos años Don Cruz Villega. En 1917 cambió el rumbo de la historia, allí en lo que era la Biblioteca Nacional, al frente donde está ese núcleo de la historia que dirige Pedro Calzadilla. La familia Villega nos invitó y fuimos al bautizo de este libro, que además recoge su visión de esos 100 años de la Revolución Bolchevique. También estuvimos ayer en la Feria del Libro, bautizando esta experiencia de mi amigo, compadre y hermano de la vida, Ernesto Villegas Porllano. Este libro que hace Ernesto, que da Buenos Días, Presidente. Recoge la experiencia de Ernesto en un horario, en este horario, cuando él estaba como periodista, y muchas veces se comunicaba con el presidente vía telefónica, lo llamaba el presidente, y hacía las entrevistas que ahora la convirtió en este texto. Como decía Ernesto, lo importante de los libros es leerlos, es encontrarse con ellos. Si no es papel y tinta, los invito a que logren, ahí en la Feria del Libro, comprarle este libro, el libro de Ernesto Villega, ahí está Clarita, con esa fundación que se llama Nosotros Mismos, la editorial, perdón, Nosotros Mismos, donde usted puede conseguir este libro, y también este, que es de la historia, de esta historia de los 100 años de la Revolución. Felicitaciones a la familia Villegas, a Ernesto, a Tatiana, a Clara, a Esperanza, a todos los Villegas, a Vladimir, a Mario, por tener ese encuentro especial de la memoria de Cruz Villegas, y Ernesto por dejarnos este libro que nos presenta ese Chávez, lleno de anécdotas, lleno de comentarios, cada vez que viajaba, que regresaba a Venezuela, participaba en este horario, y nos deja esto como la memoria. Y hay otro libro que se va a bautizar hoy a las 6 de la tarde, allá en la Feria del Libro, que se llama Tesis Política del Comandante Chávez. Este libro, que lo escribe mi amigo también, el orientar Pedro Sazones, va a ser bautizado hoy. Mañana Pedro nos va a acompañar para hablar de esta tesis, de este trabajo. Pero hoy sí, vamos a seguir también con el arte, vamos a seguir hablando de arte, y para eso tenemos a una artista visual. Una mujer, además, no solo físicamente hermosa, y que vino hoy bien pepiada, llena de pepas, allí en ese vestido hermoso. Morela, bienvenida. Gracias, mi amor. Y que, este trabajo, mira, ya voy, perdón, no presenté esto a los televidentes. Miren esto, este libro se lo regaló ayer a Sebastián, a mi hijo, allá en la Feria, Ernesto. Este es el libro con el código QR, allá usted viene, lo toma, baja la aplicación y puede leer el libro en su tabla, en su teléfono. ¿Sabes lo que le dijo el hijo mío? Padrino, yo quiero uno más grande. No, está pendiente, Ernesto. Bueno, la Bienal del Sur, 31 países, 81 artistas, nos encontramos con el mundo. Un país donde todo, en el resto del mundo dice que esto es una dictadura, que es la crisis y todo, y tú estás haciendo este evento tan hermoso. Lamentablemente no trajimos el catálogo, pero le prometo mostrarlo en otro programa. La velocidad de la mañana nos dejó el catálogo en la casa. Morela, bienvenida aquí a Encendido. Gracias, bueno, estamos felices de poder mostrar este trabajo tan arduo, que ya tienen más de un año de investigación. Comenzamos en noviembre del año pasado investigando acerca de los artistas, porque esto es una Bienal sui generis. Es la única Bienal con concepto antiimperialista del mundo. Pero además nosotros no estamos trabajando con los países directamente. Estamos yendo a las catacumbas de los pueblos a buscar a los artistas que están comprometidos con los cambios del mundo. Es un trabajo, por supuesto, de investigación exhaustiva, porque hay muchos artistas que incluso son perseguidos en sus países. Porque, bueno, porque toda su voluntad de forma, todo su trabajo va en contra de lo establecido en su gobierno. Hay artistas que están en exilio. No, hay artistas que están perseguidos, pero que siguen en su país. Por ejemplo, el año antepasado en la primera Bienal del Sur trajimos a un artista griego, que aún no conocemos su nombre porque tiene un seudónimo, que él trabaja, es un dibujante excelente, y él trabaja sobre los euros. Hace unas figuras, va en contra del Fondo Monetario Internacional, y entonces, por ejemplo, hay una pieza que es el arco de triunfo y abajo coloca una guadaña, y eso lo tira, lo echa a andar por toda Europa. Y resulta que intervenir los billetes es penado en Europa. Entonces, él simplemente no coloca su nombre, no sabemos quién es, pero logramos conseguirlo a través de la solidaridad de tantos artistas. Es una red de artistas, además, que está trabajando conjuntamente con nosotros, con Venezuela, para apoyarnos, para poder investigar y traer la obra de esos artistas. Y tuvimos aquí a ese artista con su trabajo hermosísimo. Este año estamos haciendo lo mismo. Es una red, es una callapa cultural, pero a nivel mundial. En Venezuela, particularmente, estamos trabajando con Cancillería de la Mano. ¿Por qué? Porque los artistas traen su obra o llevan su obra a las misiones diplomáticas de Venezuela que quedan cerca de sus ciudades. Y allí, amorosamente, los embajadores la envían por valija diplomática a Venezuela. Y entonces, la vamos a colocar en el Museo de Arte Contemporáneo. La cosa es el 3 de diciembre a las 11 de la mañana y va a durar hasta el 25 de febrero. Ahora bien, ¿es nada más el sur o el norte? Es el sur político y geopolítico de Chávez. Es el sur de los países que conforman las transformaciones del mundo. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener muchos países de África porque nos hemos dado a la tarea de trabajar y de investigar a los países africanos y de todo el Caribe. Pero tenemos a toda América Latina, tenemos a Rusia, tenemos a China. Tenemos una cantidad de pueblos que van a estar representados con estos artistas que los artistas son como el termómetro de las sociedades. Son los que son premonitorios, los que pueden ver por el espacio donde la sociedad no quiere mirar. Por ejemplo, este año tenemos muchos artistas abocados con el tema del éxodo, de la guerra. Tenemos a muchos artistas que están trabajando con la preocupación por la semilla, por el ecosocialismo, por el tema de Monsanto, por el genocidio de la guerra. Allí vamos a poder ver precisamente la preocupación de todos. Son obras pictóricas o ahí también. Hay obras de todo tipo. Tenemos cerámica, escultura, pintura, videoarte, performance. Vamos a conseguir de todo. Nos hemos cuidado de traer lo mejor de cada casa. ¿Cuántos artistas vienen físicamente? No sabemos por qué. Bueno, van a venir, por ejemplo, va a venir Rick Lee Gordon, que es un artista surafricano extraordinario, muy famoso en su país y en el mundo, que va a trabajar en un mural en las afueras del Museo de Arte Contemporáneo, en un edificio de la Misión Vivienda. Pero tiene la condición que va a trabajar con la gente de la comunidad. Es decir, toda la gente que vive en esos edificios está preparada, esperando a Rick Lee Gordon para escoger el tema, para trabajar con él, para subirse a las guindolas y trabajar con él en la pieza que va. El señor venezolano Juvenal Ravelo tiene unas experiencias maravillosas con el arte del cine. Claro, nosotros lo llevamos a La Habana, a la Bienal de La Habana. Exacto, yo a la Bienal de La Habana y hizo unos murales allá en La Habana con la gente, una integración extraordinaria. ¿Qué te hacen ellos? Además de ese mensaje, ¿cómo vienen cargados para un país que en el mundo la campaña internacional contra este país, contra el proceso revolucionario, es una cuestión supremamente montada por la mediática internacional y todo esto? ¿Cómo vienen ellos cargados de ese mensaje que comienza el 3 de diciembre en la Galería de Arte Nacional? Fíjate, los artistas que vienen, además, vienen desde la militancia. Es decir, nosotros en Venezuela no le estamos pagando absolutamente nada. Todos esos artistas que serán aproximadamente 10 o 12 artistas que van a participar, a venir físicamente y a hacer foros y a hacer conferencias, vienen desde la militancia, pagándose ellos sus pasajes. Y los demás, los demás artistas, por supuesto, ya tienen un trabajo desarrollado en función de ese pensamiento que no es nada más un pensamiento de Hugo Chávez Frías y no es nada más un pensamiento de Nicolás Maduro y del pueblo venezolano, sino lo que vamos a poder ver allí, lo que vamos a poder ver fácticamente es que Venezuela recoge la preocupación de la gente que le importa los desvalidos del mundo. Entonces, por ejemplo, hemos dividido la Bienal en cuatro lecturas, en cuatro diálogos. El diálogo de la tierra y el territorio, que refiere a todo el tema que estábamos hablando, del ecosocialismo, de la Pachamama, del amor por la Pachamama, del reencuentro con la tierra, el tema de la identidad, que es muy importante porque ahí vamos a poder ver tradiciones de los pueblos incluso perdidas. El tema del cuerpo, el diálogo del cuerpo, que tiene referencia. Por ejemplo, viene un artista surafricano también que toma fotografías de albinos. ¿Por qué? Porque en su pueblo los albinos son rechazados. Y hay un tema muy fuerte allí. ¿La discriminación racial al revés? Al revés. Y entonces viene con unas fotografías extraordinarias, estéticamente muy bellas, pero que refieren a ese tema. Y por último, está... Cuando Mandela gana las elecciones, hay una anécdota. Que empieza una campaña contra los blancos que habían estado con De Kler en el poder. Entonces se habla con su equipo y se dice, entonces no hemos hecho nada. Si salimos luchando contra el apartheid y ahora venimos a perseguir a los blancos, no hacemos nada. Esas imágenes son para luchar contra el apartheid, del color que sea. Claro, por supuesto. Y eso, incluso cuando me dices eso, fíjate, el año antepasado tuvimos un artista venezolano que desarrolló un cómics, porque tenemos también cómics, que era una... la obra se llama Vea Usted las Diferencias. Y entonces, un soldado apuntando a una mujer y un niño. Este soldado tenía la esvástica y la mujer y el niño tenía la estrella de David. La misma imagen, especular, exactamente la misma, pero en ese caso tenía la estrella de David, el soldado, y la muchacha tenía la... no, la de Palestina. La de Palestina. Bueno, eso nos ganó el rechazo de la comunidad judía, que además escribieron una carta diciendo que estábamos nosotros, bueno, señalándolos, en fin, se sintieron... Pero es una realidad. Claro, pero es una realidad y nosotros lo sentimos muy bien. Nosotros hemos visto imágenes de cómo haces a niños jugando pelota en la calle. Claro, claro. El ejército... Y además Palestina fue el país invitado de la primera Vietnam. ¿Cuál es el país invitado? Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago. Bueno, el presidente Nicolás... vendrá el gobernador de Sucre, porque el presidente... Eso esperamos, claro. Esperamos, el presidente Nicolás Maduro lo designó como el enlace para Trinidad y Tobago por la proximidad, desde ahí, desde Wiria hacia esa región. Sí, ya estamos conversando con él. Pero quiero que al regreso de este corte hablemos. ¿Dónde más? ¿Sólo será en Lagán, donde se desarrollará esta bienal, o habrán otros espacios en Caracas donde usted pueda ir? ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿Cómo la gente se integra? Porque si algo tú has dicho en los últimos tiempos, y lo leemos en el catálogo, es la integración de la gente, desde el punto de vista social, en lo que al arte se refiere. Ya regresamos con Molera Jurado, aquí en Encendido. Continúa Encendidos Cualquier palo sirve de yarrasca, pues nada se escapa por la Navidad Cualquier palo sirve de yarrasca, pues nada se acerca por la Navidad Nos agarró como que estuviéramos en tu casa conversando, y ya viene el café Molera No creas que nos vamos a ir sin el café, porque ayer entrevisté a Jesús Faría y dijo que cuando la cámara se mueve, ve que no hay café. Digo, no, no es de utilería, siempre traemos el café Molera, donde nos vamos a encontrar además de la Galería de Arte Nacional, con esta bienal que nos alegra a todos porque vuelvo a repetirte, como hablan que es un país supremamente en crisis, la gente tiene una feria del libro y después va a una bienal el 3 de diciembre. Fíjate, está anclado en el Museo de Arte Contemporáneo, todo el Museo de Arte Contemporáneo para las obras de la Bienal del Sur, pero además tenemos una zona bienal que va desde el Museo de Bellas Artes hasta el Museo de Arquitectura. ¿Qué vamos a ver allí? Bueno, vamos a ver obras de artistas que van a estar en la calle vamos a ver poemas en la calle, pintados en la calle, vamos a ver murales, vamos a ver edificios intervenidos con obras de arte. Entonces, bueno, esa va a ser la zona bienal. Pero, sobre todo, lo importante también de Venezuela, además de ir desmontando la canalla mediática es la diferencia de lo que es un museo en Venezuela y un museo en el resto del mundo. ¿Para qué sirven los museos en el capitalismo? Los museos en el capitalismo sirven para resguardar las obras expoliadas de los países que han sido saqueados por el imperio. Si no, mira, un ejemplo es el Smithsonian. El Smithsonian es un museo que está 85% pagado por el gobierno de Estados Unidos. Hoy por hoy es el museo que más demandas por expoliaciones de obras de arte tiene en el mundo. El museo... El museo de Smithsonian. Al contrario, el museo de los museos en Venezuela, en los museos de los países en revolución, que nosotros no solamente no cobramos entradas, sino que además lo que hacemos es un trabajo espiritual, lo que hacemos es un trabajo de desarrollo, de mostrar la obra de los artistas comprometidos del mundo. No, y hay muchos museos en el mundo que los artistas tienen que pagar para... Por supuesto, por favor, que tienen que dejar el ojo y... Y aquí hay otra cosa que el otro día lo conversábamos, que es que los museos son entrada gratis, todo es entrada libre. Pero además estamos empeñados en democratizar las oportunidades para los artistas. Es decir, la Bienal del Sur, con los 30 artistas que tenemos de Venezuela, nosotros hicimos un concurso abierto y participaron 171 artistas de todo el país. Nosotros tenemos artistas de todas las zonas de Venezuela y escogimos de allí a los 30 artistas que van a participar esta vez. Pero además nosotros tenemos entre la Fundación de Museos Nacionales y EI Arte, tenemos un concurso abierto de proyectos expositivos para todos los artistas de Venezuela. Así se hizo el año pasado, así se va a hacer también este año. Entonces la diferencia es radical, nosotros le estamos arrebatando a la infamia las artes visuales con la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Y cambiando la opinión en el mundo, ¿pero qué perciben, qué sienten estos artistas cuando llegan y se encuentran de la confluencia del arte contra el imperialismo y lo que se hace en Venezuela? Bueno, lo primero que ven es que se asombra de las estructuras museográficas que nosotros tenemos en Caracas, pero además de la cantidad de obras de arte público que existe en Caracas. Nosotros, sin miedo a equivocarme, somos la ciudad museo de nuestra América. Nada más la Universidad Central de Venezuela, nada más caminar por el Sabana Grande con ese trabajo extraordinario que está haciendo PDVSA, nada más entrar, caminar por el resto de la ciudad, ir en los carros. Podemos ver todas las Sotos, Cruz 10, Alejandro Otero que tenemos aquí en Venezuela. Entonces, bueno, eso hay que sacarle provecho. Venezuela está llamada para ser el destino turístico-cultural de América Latina sin lugar a duras. No solo porque es la cuna de Bolívar, sino porque también eso, tenemos las mejores estatuarias. Y tenemos la Bienal del Sur. La Bienal del Sur, de alguna manera es una antivienal. ¿Por qué? Porque las bienales de arte en general se han convertido más en una trata de artistas... No, que estuvo en elitesca. No, y además es una negociación de los artistas. ¿Por qué? Porque las artes visuales tienen el interés crematístico que hay entre las artes visuales. Es muy grande. Yo te puedo vender, frazo, una pieza que yo digo, mira, esto vale mil dólares y tú me dices a mí, bueno, véndemela en 500 pero me la facturas por mil. Yo no tengo que ir a ninguna isla a lavar dólares. Ese es el lavado de dólares. Entonces, eso es un espacio que se presta mucho para eso. Y, además, el interés de las bienales que están absolutamente tomadas por la derecha, tomadas por los grandes intereses, bueno, hacen precisamente que todas las obras que vemos en casi todas las bienales sean obras de artistas que ya están reconocidos, que no se pueden... No tienen que ser fundamentalmente reconocidos a los artistas. No, al contrario. Nosotros, como te digo, estamos investigando a esos artistas que no son reconocidos porque no entran dentro del sistema, pero son de una obra de una calidad y de una sensibilidad plástica extraordinaria. Yo aseguro que la gente que vaya y se desita en el Museo de Arte Contemporáneo de todas partes del país, de todas partes del mundo, no quedará ileso frente a las obras de arte. ¿Por qué? Porque el artista es el que da la obra exacta. El artista es el que nos dice también eso, qué es lo que se está viviendo, cuál es la dimensión y la preocupación de la población mundial. Entonces, lo podemos ver allí, pero desde un lenguaje que va directo al corazón, directo al alma. Nosotros, en Venezuela particularmente, siento y tenemos que apoyar a los artistas, así como apoyamos a la generación de oro, también tenemos una generación de oro de artistas venezolanos. Nosotros, ese es el petróleo áurico, el petróleo del alma está en toda Venezuela y está a flor de piel, está sobre el terreno porque tenemos artistas, no solamente de artes visuales, cuántos artistas podemos ver, por ejemplo, en la bandola criolla, nosotros que somos de allá de Oriente, de tantos artistas que hay en Margarita, que hay, tenemos que producir y tenemos que apoyarlos completamente porque aquí, de verdad, la riqueza espiritual es extraordinaria. El petróleo áurico está en los artistas. Así es. Esta es la frase del programa. Ya me lo decía lo de Lino ahorita, este que me habla por detrás aquí. Pero hay algo que tenemos que ver, ¿qué impacto tú crees que logramos a nivel internacional esta bienal? Sobre todo por lo que se dice en el mundo y lo que se pretende hacer creer en el mundo de lo que está viviendo este país. Bueno, mira, develamos la mejor manera de hegemonía política a través de la cultura. Si no, Estados Unidos no invertiría tanto la misma cantidad de dinero en Hollywood que en armas nucleares o que en armas de guerra. Eso es así. Entonces, nosotros de alguna manera no hacemos hegemonía política, pero tenemos que mostrar lo que se está haciendo en Venezuela. En la Bienal de Venecia, nosotros en este momento, en nuestro hermosísimo pabellón que estamos restaurando además, y un país solo puede restaurar obras de arte si es un país en paz. Estamos llevando a Juan Calcedilla, que además es doblemente premio nacional de cultura en artes visuales y premio nacional de cultura. ¿Cuánto hoy está en la GAN? No, no está en la GAN, no está. Pero en este pabellón, en este momento, diariamente van 1.500 o 2.000 personas. En este momento termina el 29 de diciembre, el 29 de noviembre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la gente entra al pabellón de Venecia y dice, bueno, pero este país no está en la ruina. ¿Cómo va a mostrar este trabajo poético, este trabajo extraordinario? Entonces, lo primero que hacemos al mostrar la Bienal del Sur es develar precisamente esa cosa terrible que nos está intentando hacer el imperio, pero que no pasará. Y a través del arte, solo podemos hacer. Viene el arte, viene todo. ¿Viene la poesía solo en el arte, en la pintura, en los murales, o viene de otra manera? Fíjate, nosotros estamos preparando, y eso es una noticia nueva para ti, estamos preparando con el apoyo de PDVSA La Estancia, un trabajo que vamos a realizar en todo Sabana Grande con poesía del Caribe y de América Latina, pero sobre todo del Caribe. Poetas caribeños que van a estar allí, precisamente en el tema de la Bienal del Sur, pero además viene... Leyendo poesía, cantando poesía. ...la Bienal del Sur, en área del Caribe, pero además vamos a tener un ciclo de cine antiimperialista durante todo el tiempo que se desarrolla la Bienal y vamos a tener unos seminarios que se llaman Debates sobre el sentido, la relación entre política y arte durante todo el tiempo que la Bienal va a estar funcionando. Es decir, allí va a estar además los muchachos de Chamba Juvenil que los estamos convocando para que sean guías de sala durante la Bienal. Es decir, bueno, los museos van a ser el agora, van a ser el nuevo espacio de discusión. Hay que hablar con Lili para llevar a Laureano, que... a su hijo. Ah, maravilloso. Que tiene que ir a esa Bienal. Claro. Mira, Morela, antes de terminar, ¿de qué manera tú calificaría esta lucha importante de llevar el arte de esa manera enérgica para la lucha contra el imperialismo? ¿Lograremos silenciarle al capitalismo con el arte su acción contra los pueblos? Más temprano que tarde sin reposo. Eso es así. Nosotros somos un pueblo, somos el pueblo de Bolívar, somos los hijos del hombre de las dificultades y sin duda alguna, además, como te decía, la cantera de artistas que tenemos en el país, de artistas comprometidos y de artistas del mundo que dicen sí en la revolución bolivariana, es lo que nos va a permitir triunfar frente a la infamia. Nosotros en Venezuela, además, estamos con esta Bienal desarrollando una nueva categoría crítica, que es el arte del compromiso. Y ese fue un concepto que acuñó Paulo Freire, que se llama boniteza. Boniteza es la estética del compromiso. Bueno, entonces, a partir de allí, a partir de esa inspiración del maestro de maestros Paulo Freire, es que hemos trabajado y hemos cantado y hemos convocado a estos artistas del mundo que, sin duda alguna, esa es la gran batalla, la batalla de lo simbólico, porque la política es el terreno de lo simbólico. Nada mejor que trabajar desde el arte para desarrollar esa nueva política, esa nueva manera de ver el mundo que estamos construyendo en Venezuela. El 3 de diciembre, en la Galería de Arte Nacional. En el MAC, Museo de Arte Contemporáneo. Perdón, en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo. La Galería de Arte no... Todos nos vamos a sumar, pero de alguna manera el epicentro va a ser el Museo de Arte Contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo estará la Bienal del Sur. Muchas gracias, Morela, por haber encendido las pantallas de venezolanas de televisión en esta mañana y aquí estaremos para seguir trabajando por esta Bienal, por la paz y por el amor y el arte en Venezuela. Ya regresamos con otro entrevistado más aquí en Encendidos.